Ensayo Lefranc. Este ensayo se utiliza para medir el coeficiente de permeabilidad en suelos permeables o semipermeables, generalmente de tipo granular, situados por debajo del nivel freático y en rocas muy fracturadas. Este consiste en rellenar de agua una sonda para luego medir el caudal que se necesita para mantener constante el nivel, en el caso de ensayo a régimen permanente, o bien para medir la velocidad de descenso del nivel de agua, en el caso de ensayo a régimen variable. En este caso utilizaremos el segundo método en un suelo de tipo arcilloso. Los materiales a utilizar en este ensayo son una pala, un chuzo, tubos graduados, puncha de medir, un cronómetro y agua. En primer lugar realizamos una excavación de aproximadamente 40 centímetros de profundidad o lo necesario para enterrar la mitad del tubo graduado y con un diámetro acorde a él. Luego se acomoda el tubo en el hoyo excavado, cuidando que quede en posición vertical sin riesgo de volcarse. Entonces se introduce una capa de suelo no mayor a 10 centímetros de altura en el interior del tubo. Esta capa será nuestra muestra de evaluar. Posteriormente, luego de apisonar y compactar la capa de suelo, se llena de agua el tubo, esperando unos minutos a que el suelo se sature completamente de agua. Una vez en estado de saturación, podemos iniciar nuestro ensayo Lefranco, registrando la medida inicial de la altura de la columna de agua en el tubo. Cada cierto intervalo de tiempo, en este caso 10 minutos, registramos el descenso de la columna de agua presente. De esta manera, luego de una hora 40 de ensayo, el descenso registrado por la columna de agua es de aproximadamente 9 milímetros en un tubo de 11 centímetros de diámetro. Finalmente, y a modo de comparación, se utilizó un segundo tubo de 1.3 centímetros de diámetro, el cual durante el ensayo no presentó variaciones en la altura de la columna de agua. Probablemente aquí influya el fenómeno de capilaridad.